Uno de los casos más horribles, y no sé cuánto queremos comentar de esto, pero durante casi 250 años los Estados Unidos ha estado torturando al pueblo haitiano. Si recordamos, en el siglo XVII, XVIII, Haití era uno de los lugares más ricos del mundo, junto con lo que es hoy Bangladesh. Haití y Bangladesh fueron invadidos por británicos, los franceses estaban impresionados con su riqueza. Probablemente el 20% de la riqueza francesa viene del robo a Haití. Son hoy, sin embargo, el símbolo de la pobreza y la miseria. Y esto es algo que tiene que ver con el imperialismo. Y era bastante obvio, incluso Adam Smith criticó la salvaje injusticia, como lo llamó de los europeos, y Haití es un ejemplo perfecto. En los Estados Unidos, la idea de que serían un país libre en el hemisferio occidental era intolerable. Se sentían muy amenazados por esto. Europa intentó eliminar la independencia haitiana. Se rehusaron incluso a reconocer a Haití, hasta que en 1962, que reconoció a Haití y Liberia, por la muy sencilla razón de que los esclavos y las esclavas serían liberados. Y necesitaban alguna forma de echar esas poblaciones de sus países, porque no pertenecían. Y como dijo Thomas Jefferson, nuestro país debe ser libre de sangre y de la mezcla de la sangre. Así que, de alguna forma, tenemos que deshacernos de los negros. Luego viene una serie de intervenciones, la peor de las cuales fue la de Woodrow Wilson, un racista fanático, que también atacó a Haití y la República Dominicana, donde asesinaron a 15.000 personas a través del régimen parlamentario por haberse negado a aceptar la nueva constitución escrita por los Estados Unidos. Lo que en Occidente se llama una constitución progresista, que tenía como objetivo tomar las tierras y convertirlas en plantaciones. Como se negaron, entonces el Parlamento fue atacado, instituyeron una nueva constitución. Luego hubo un referéndum que, por el 99,9%, con una participación del 5% de la población, fue aprobada. De esta forma, se restauró una especie de esclavitud virtual y dejó a la población en las manos de esta Guardia Nacional brutal. Y es algo que continúa hasta el día de hoy. Una dictadura con el apoyo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, en la década de los 80, iba a convertir a Haití en el Taiwán del Caribe. Esa era la frase, y lo iban a hacer destruyendo la agricultura haitiana, obligándolos a exportar sus producciones agrícolas para el beneficio de las corporaciones estadounidenses. Y eran principalmente mujeres haitianas quienes trabajaban durante muchas horas para corporaciones estadounidenses y familias ricas haitianas. No llegaron a ser Taiwán, y esta situación luego cambió por un error de los Estados Unidos. Permitieron elecciones libres en Haití. Un terrible error. No se dieron cuenta, los ricos y poderosos, que había organizaciones de base muy activas en el país. El partido que fue exitoso con una mayoría muy notable en contra de las expectativas de los Estados Unidos, el candidato de los Estados Unidos y el Banco Mundial. Entonces, esto fue un desastre. Los Estados Unidos atacaron duramente con mucha presión a Haití para castigarlos por haber permitido que un cura radical gane unas elecciones con el apoyo de las bases. Y hay dos versiones de lo que sucedió luego. Las organizaciones de derechos humanos y las instituciones de finanzas internacionales estaban muy impresionadas por lo que se estaba haciendo en el país. Le dieron mucho apoyo. Sin embargo, los Estados Unidos fue diferente. Si leen en el New York Times, cómo Aristide había impuesto un régimen terrorista que usaba la lucha de clases contra los comerciantes, llevando adelante un reino del terror. Una fantasía total. Pero ese era el discurso en los Estados Unidos. Como se podía esperar, hubo una dictadura militar siete meses más tarde. Lo que dio comienzo, una etapa de terror que fue peor luego con Clinton. Y luego hubo embargos y sanciones en distintos momentos por la mercancía. Y la única mercancía que el régimen de terror no podía conseguir era el petróleo. La CIA testificó en el Congreso que los Estados Unidos habían confiscado este petróleo. Estuve ahí durante este periodo de terror y era terrible y se podía ver que estaba siendo acaparado por familias ricas. Terminó siendo que el Departamento del Tesoro de la Administración Clinton había autorizado que corporaciones estadounidenses podían enviar petróleo violando el embargo. Bueno, no hace falta que entre en los detalles de toda la historia. Es una historia terrible de violencia y opresión. Y ahora, bien, Aristides fue reelecto a pesar de las objeciones de Estados Unidos junto con Canadá y Francia enviaron tropas para secuestrarlo. Podemos revisar país tras país y ver que sucede lo mismo. Esto no es una excepción. Persiguen a los presidentes más liberales. Por ejemplo, pensemos en John F. Kennedy. En 1962, Kennedy cambió la misión de los militares en Latinoamérica que por supuesto Estados Unidos controla de defensa hemisférica que era una tradición luego de la Segunda Guerra Mundial y lo cambió a ser seguridad interna. La seguridad interna tiene un significado. significa guerra contra las poblaciones y lo que siguió fue de hecho descrito por el jefe de la contra insurgencia dijo esta decisión cambia la política de Estados Unidos de aceptación tácita del terror y la violencia de los militares latinoamericanos a la participación directa en crímenes similares a lo de Himmler. Ese es el cambio de Kennedy y Johnson. Esto desató una plaga de terror en Latinoamérica junto con también el golpe militar neonazi que si notan en Brasil fue celebrado hace unos días el 31 de marzo es la celebración del golpe militar nazi de Bolsonaro. País a país fueron cayendo luego Uruguay Chile Argentina que fue el peor y el que recibió más presión de los Estados Unidos y finalmente la plaga llegó a América Central en los 80 asesinatos terroristas y guerras atrocidades lo que se llama hoy la crisis de refugiados en los Estados Unidos son principalmente personas que huyen de las atrocidades y destrucciones que llevó a cabo Estados Unidos en los 80 aún hoy las personas huyen de atrocidades genocidas en las áreas de Guatemala donde hubo mucho apoyo de parte de Reagan también huyen del golpe dictatorial de 2009 que tuvo el apoyo de Obama quienes se negaron a denunciar este golpe eso es lo que tenemos hoy esa es la crisis de refugiados deberíamos reconocer que no hay ningún país en el mundo que tenga nada parecido a la capacidad de los Estados Unidos para generar tanta violencia en todo el mundo nadie puede imponer sanciones de esta forma cuando los Estados Unidos lo hacen son sanciones de terceros y todos tienen que respetarlas no importa cuánto las detesten entonces en el caso de Irán toda la Unión Europea se opone a las acciones pero deben respetarlas vimos hace apenas unas semanas un ejemplo muy notable de cómo funciona esta mafia las sanciones de los Estados Unidos contra Irán habían sido terminadas fueron al Consejo de las Naciones de Seguridad de las Naciones Unidas dijeron queremos renovarlas el Consejo de manera prácticamente unánime se opuso y que sucedió el Secretario de Estado Mike Pompeo volvió al Consejo de Seguridad y dijo bueno lo lamento pero van a reactivar las sanciones o bien serán echados del sistema financiero internacional entonces es así que se reinstituyeron las sanciones nadie en el mundo puede tener o compararse al nivel de poder del que estamos hablando esperemos entonces que el movimiento popular que se está desarrollando en los Estados Unidos pase del análisis a las políticas internas de manera que puedan haber cambios pero ahora mismo esto continúa con las políticas externas tradicionales que son bipartidarias tienen el apoyo de ambos partidos hasta ahora Biden continúa con las políticas de Trump es muy importante que tú te hayas referido a Haití hoy es el Día Internacional de Solidaridad con Haití es el día en 1927 cuando ellos instituyeron una constitución después de sacarlo a Duvalier yo le hablé a Salma James que mañana es el Día de Solidaridad con Haití y espero pasar parte del día leyendo The Black Jackomins y ella me envió una afirmación que quería que yo leyese no voy a leer toda la declaración esto puede ser publicado más tarde pero quiero leer dos parágrafos Salma James escribió los los negros jacobins de hoy son los heradores de la grande revolución que derrotó a Napoleón y otros poderes imperiales para abolir la esclavitud y en 1804 creó el primer país libre de esclavitud Venezuela sabe de nuestra deuda para Haití nosotros la Haití independiente le dio primero asilo a Bolívar y le dio fuerzas armadas para continuar con su campaña de liberación hoy ellos están enfrentando a los Estados Unidos defendiendo los venezolanos los venezolanos defendiendo la revolución bolivarista que fue llevada adelante por Chávez y también dice que Aristide tuvo una función parecida y estamos en el medio de varias luchas para sobrevivir las varias pandemias no solamente COVID-19 sino el militarismo la devastación ecológica el sobretrabajo todo tipo de patriarcalismo el sexismo todas las formas de represión política muchos años atrás yo escuché que tú has descrito una especie de canandrium que alguien que viniendo de Marte liberaría la Tierra tú utilizaste un lenguaje muy fuerte describiendo a los Estados Unidos en 2015 en una entrevista has descrito al gobierno americano como terrorista hoy has repetido la la palabra salvajería sé que tenemos el concepto de imperialismo que cubre todo esto pero son palabras muy fuertes salvajería desprecio terrorismo brutalidad etcétera para si tú te encontrarías con un marciano por qué describirías cómo describirías cuál es la razón por la cual el gobierno americano funciona con tal salvajería y terrorismo cómo se lo explicarías esto a un marciano qué pasa en el planeta tierra el marciano el marciano se daría cuenta que hay un concepto en la ideología americana llamado el excepcionalismo americano los Estados Unidos es único etcétera una de las cosas es la los hechos históricos que es de salvajería violencia el otro es la idea de que esto es único de los Estados Unidos es una particularidad de los Estados Unidos no es así Estados Unidos reemplazó a la Inglaterra después de la segunda guerra como el líder global imperialista bien en 1776 cuando Adam Smith escribió sobre la injusticia salvaje de los europeos referéndose específicamente a Inglaterra que estaba destruyendo destruyendo la India Inglaterra era estaba desindustrializando a la India robando la tecnología India y estaba aplastando la agricultura de los indianos toda la industria textil artesanal hindú estaba siendo destruida entonces las injusticias salvajes de Inglaterra fueron una desgracia y Francia Francia llevó una misión entre comillas civilizadora cuando invadió Argelia en el 19 en el siglo 19 y el comandante francés dijo que había que exterminar a la población esta fue la civilizada invasión francesa en Haití una vez que los esclavos se liberaron Francia impuso un castigo a los haitianos que deberían pagar capital impagable para Francia recientemente Macron estableció una comisión para investigar si Francia debería pedir perdón que fue una respuesta al pedido de Haití de ser liberada estas sanciones al cual a este pedido se respondió que simplemente que no esta es la civilización la misión civilizadora francesa ahora están influenciando África también Alemania que no que no fue un país demasiado imperialista porque se unió tardíamente hizo masacres realizó masacres en Alemania Italia que a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX ha realizado atrocidades en Libia por ejemplo después en Etiopía tentemos buscar una excepción hay dos cosas que son constantes en la historia la justicia salvaje de los poderes imperiales y su autoelogio por su magnificencia hablemos de Haití nuevamente después de la invasión racista de los marines en 1915 retrospectivamente un investigador de la universidad de Harvard se estudió sobre el régimen de Duvalier en la década de 80 y dijo que esta resistencia no nombraban los Estados Unidos pero describió la invasión americana cuando Woodrow Wilson lo hizo John Stuart Mill uno de los grandes intelectuales humanistas del liberalismo clásico apoyó fuertemente los horrores británicos en India después cuando los ingleses aplastaron un levantamiento con salvajería después hicieron entrar el opio en el mercado hindú y esto es esto es realmente malo pero a veces es correcto cuando estas intervenciones son hechas por personas angélicas como nosotros lo hacemos pero nos acusan de todo tipo de desastres pero en cuanto nosotros matamos a los hindúes y invadimos el país estamos introduciendo la civilización esto es John Stuart Mill entonces hay mucho material para ver y podemos ver exactamente lo que sucede y las víctimas pueden verlo para que entiendan que aquellos que ponen las botas en el pescuezo de las personas son muchas veces clases intelectuales que se autorretratan como civilizadas benevolentes y han transformado a Haití al Taiwán del Caribe destruyendo el país esto es parte de la historia imperialista entonces tenemos que si leemos la producción de las clases intelectuales reiterando la propaganda del estado imperialista podemos ver esto claramente como una intervención imperialista de los intelectuales por el último periodo al menos la última década has estado advirtiendo la posibilidad de extinción de aniquilación el libro que publicaste recientemente sobre extinción has estado hablando de estos terribles horrores de cambio climático la catástrofe climática el militarismo y la guerra nuclear y por supuesto el neoliberalismo y la destrucción de la vida social la austeridad y demás antes de volver a una conversación sobre multipolaridad y Jorge participará de nuevo también en esta sección quería simplemente que te expreses un poco sobre este punto de las grandes calamidades impuestas al mundo sobre esto digamos llamémosla las calamidades impuestas al mundo por esta brutalidad que nos llevan a la extinción la aniquilación y la desesperación podrías mencionar algo sobre esos puntos bueno lamentablemente es todo muy exacto veamos qué es lo que está sucediendo actualmente en la tierra si lo viera alguien desde afuera no lo podría crear se ve como una una falla en las estructuras de poder de los seres humanos que es absolutamente suicida esto es violento es asesino y es suicida lo vemos en todo el mundo ya lo sabemos hace tiempo y los científicos la comunidad científica lo ha sabido hace ya décadas que si continuamos como venimos llegaremos a un suicidio como especie y esto ha sido acelerado por el gobierno de Trump que fue único no solo en tolerarlo sino en su dedicación a acelerar este proceso lo he dicho antes y lo repetiré es la prueba más peligrosa de la historia humana Hitler no intentó destruir a todo el mundo asesinó a 6 millones de judíos esto es mínimo en comparación a las acciones de Trump retirar toda la regulación que limitaba los efectos del efecto invernadero esto lleva de manera consciente a un desastre ambiental si leemos los documentos del gobierno de Trump proyectan que hacia el fin del siglo si continuamos con esta misma trayectoria habremos logrado unos 3 o 4 grados Celsius por encima de los actuales que son 4 grados por encima de los posibles para la supervivencia y recomendaron que eliminemos todas las regulaciones sobre las emisiones porque de todas formas estamos por caer por este precipicio entonces ¿por qué no hacerlo de todos modos? esto es único en la historia de la humanidad entonces pensemos en la guerra nuclear la amenaza de esto está incrementando entonces ¿qué hacemos? Trump prácticamente destruyó todo el régimen de control armamenticio que limitaba la destrucción y está yendo hacia fue hacia el desarrollo de armas de destrucción más avanzada el concepto estratégico de los Estados Unidos desde 2018 era que teníamos que estar preparados para una guerra contra Rusia y China y asegurarnos de que ganemos es más que locura no se puede luchar una guerra nuclear con un estado nuclear un país que ataca a un estado nuclear será destruido simplemente por los efectos del invierno nuclear es suicida pensemos en otra cosa pensemos en qué está pasando con el COVID los países occidentales han estado han monopolizado para sí mismos la vacuna y los más supuestamente humanitarios son entre los peores Canadá ha acumulado más vacunas de las que puede utilizar más que cualquier otro país y todos saben muy bien que al no proveer vacunas o impidiendo la posibilidad de que África Latinoamérica y Asia tengan vacunas están cometiendo un suicidio están permitiendo que el virus mute libremente que desarrolle nuevas cepas ya las hemos visto para las cuales no habrá forma de protegerse entonces simplemente cometamos un suicidio para para estar para tener más seguridad para nosotros mismos mañana hay un intento en el mundo para desarrollar una vacuna de los pueblos que se pueda dar sin costo los europeos y estadounidenses los países ricos lo están bloqueando porque podría dañar las ganancias de las farmacéuticas dañar las ganancias de las farmacéuticas y socavaría lo que llaman sus derechos de propiedad intelectual que son derechos de patentes una locura que nunca existió en la historia de la humanidad y da un monopolio un poder monopólico inmenso a las compañías farmacéuticas nada como esto existió antes pero ahora lo estamos manteniendo y eso hace que no vaya a haber una vacuna de los pueblos a pesar de que hay países trabajando en esto intentando Rusia Cuba es literalmente inmencionable no se encuentra ninguna mención de esto en los Estados Unidos por ejemplo del hecho de que Cuba tiene ya cuatro vacunas candidatas que está comenzando a ofrecer a otros sin costo la única mención de Cuba que se encuentra es la presión de los Estados Unidos para evitar que los países pobres se beneficien de los doctores y doctoras cubanos todo esto de nuevo volvemos si alguien desde afuera observase el mundo veríamos lo que verían sería esta tendencia del liderazgo una tendencia suicida con el fin de mantener el poder y las ganancias de instituciones que se enriquecen a sí mismas al corto plazo produciendo ganancias y no se les puede criticar los líderes están haciendo lo que tienen que hacer si uno es el CEO o el gerente general de una empresa de farmacéuticos van a perseguir ganancias no importa cuál sea el efecto o si no serán despedidos y alguien más entrará en ese puesto haciendo lo mismo estos son problemas de instituciones suicidas y lo podemos ver en todo el mundo por lo cual sí es extinción o cooperación internacional si podremos lograr eso lo veremos dentro de una generación quizás en 30 o 40 años de ahora y sabremos si es que la especie humana fue capaz de estar a la altura de la supervivencia los medios están disponibles no es un secreto son medios accesibles y efectivos para lidiar con estos problemas la pregunta es si las estructuras institucionales permitirán salvar a la especie y de hecho a millones de otras especies que estamos destruyendo en todo el mundo no podemos olvidar que estamos ahora en el medio de lo que se llama la sexta extinción destruyendo especies en la tierra más rápidamente de lo que ha sucedido en los últimos 65 millones de años cuando un asteroide golpeó la tierra y terminó así la era de los dinosaurios abriendo dejando libre el espacio para que los pequeños mamíferos se desarrollen quienes somos hoy nosotros mismos el asteroide bueno no necesariamente hay tiempo para detener esto pero no mucho este es una declaración importante el asteroide somos nosotros ahora ahora hemos tenido el día de la salud de la OMS y este día será un día para hacer campaña para crear una vacuna popular nosotros vamos a liberar una alerta a partir de la tricontinental defendiendo una vacuna para 7.7 mil millones de personas el título de tu libro es internacionalismo o extinción en 2020 en Caracas en la reunión de los grupos no alineados había grupos de amigos defendiendo el charter o la carta de las Naciones Unidas pero esto ha avanzado y en marzo hubo una declaración donde muchos países incluyendo China y Rusia los dos países que son miembros del Consejo de Seguridad han defendido la carta de las Naciones Unidas a veces me refiero a ella podrías decirnos sobre la nueva iniciativa que el grupo de amigos para defender la carta de las Naciones Unidas es iniciativa de internacionalismo contra la extinción podrías relatarnos algo sobre esta nueva plataforma bueno defender la carta de las Naciones Unidas o el charter de las Naciones Unidas es un objetivo noble la carta de la de la ONU tiene muchas cosas buenas es muy interesante ver como los países ricos y podresos donde los Estados Unidos son dominantes como ven esta carta de las Naciones Unidas es un pedazo de papel sin significado los Estados Unidos primero definen su propia constitución veamos el artículo 6 que dice que que los tratados reconocidos por el gobierno de los Estados Unidos es la ley suprema del mundo y todos tienen que observarlo sin excepción o sea que la carta de las Naciones Unidas es el trato más es la legislación más importante después de la de la guerra mundial de la segunda guerra mundial dice que la amenaza de usar la fuerza en asuntos internacionales es un crimen dice esta carta y a ustedes les parece que algún presidente americano que no ha utilizado amenazas y fuerzas va violando la constitución de los Estados Unidos ya que los Estados Unidos reconoce esta carta cuando Obama dijo todas las opciones están abiertas en el caso de Irán o sea nosotros podemos bombardearlos con armas atómicas si ustedes quieren esto es una violación de la constitución de los Estados Unidos a veces discutimos esto en universidades de de derecho pero es interesante y se les divertido vamos a continuar con el próximo punto o sea no se importa no se interesan hay categorías de profesionales llamados abogados internacionales cuya tarea es mostrar que las palabras no significan lo que dicen significan otra cosa esto es parte de la comunidad intelectual entonces la carta de Estados Unidos merece ser defendida y hay una noción prominente hoy en día que es responsabilidad para proteger R2P después de la guerra fría no podíamos decir los rusos están viniendo cuando acabó hubo nuevos pretextos para las intervenciones violentas entonces cualquier noción de intervención humanitaria ha sido ignorado hay dos versiones de esta declaración de responsabilidad para proteger una es las Naciones Unidas la la Asamblea General de 2005 de las Naciones Unidas pasó una resolución sobre la responsabilidad para proteger que comienza diciendo que debemos observar a la carta de los Estados Unidos y no hay que desviarse de esta orientación entonces podemos decirle a los países que se muevan hacia políticas más humanitarias pero no podemos utilizar ninguna amenaza ni fuerza para imponer esto esta es la posición de las Naciones Unidas hay una segunda posición una segunda interpretación que que el ministro de relaciones estadounidenses de Australia y su comisión también produjeron documentos sobre la responsabilidad para proteger es igual que la versión de la ONU pero con una excepción la excepción dice que las alianzas regionales son libres para intervenir con la fuerza sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU y más tarde se reconocerá que esto fue legítimo bueno ¿cuál organización regional es capaz de ser esto? una sola la Nato y ¿cuál es la responsabilidad regional de la Nato? el mundo o sea que la Nato ha sido por sus propios documentos autorizada a intervenir en cualquier lugar del mundo donde haya recursos energéticas novedades de petróleo etcétera y son libres de meterse en cualquier lugar del mundo y según la versión de la interpretación de la Carta de las Naciones Unidas liderada por el ministro Reyes Reyes exterior de Australia esto es legal y estas políticas si alguien quiere contestar esto claro muchas veces las Naciones Unidas la autorizan pero el nivel de desilusión intelectual sería chocante si supiéramos que esto es así por una imposición imperialista para mí por lo menos lo más revelador he mencionado que los países occidentales tienen una son superhabitarios en vacunas esto lo incluye a los Estados Unidos hay una AstraZeneca y Oxford esas vacunas no han sido aprobadas para el uso en los Estados Unidos pero están hay grandes stocks a nadie le importa esto si a otros países esto es necesario entonces se le ha dado a dos países Canadá que es el campeón del mundo en manipulizar vacunas extras y a México que los han cuyo precio es evitar que los refugiados mexicanos se acerquen a la frontera de los Estados Unidos tenemos que generar una vacuna para para la gente para el pueblo del mundo pero esto no podemos hacer esto porque los sistemas defienden el lucro de las farmacéuticas y estas son las condiciones terribles que han sido introducidas en el mundo donde tú veas tú encontras ejemplos de esto entonces volviendo a la defensa de la Carta de la ONU si esto debe ser hecho pero debemos también defender la declaración de los de las declaraciones de la declaración de los derechos humanos hay muchas cosas buenas en ella pero es por esto que Estados Unidos rechazó esta declaración en los días que hubo administraciones hay partes muy importantes hay tres partes de la declaración de los derechos humanos uno es preservar los derechos culturales y nacionales esto los Estados Unidos simplemente lo despreció la segunda parte son los derechos económicos y sociales derecho a un trabajo a servicios de salud y condiciones de una sociedad decente los Estados Unidos simplemente lo rechazó Tim lo describió como como un mito simplemente cosas que violan todos los principios de los Estados Unidos esta declaración estamos hablando de la declaración de los derechos humanos entonces me parece que cuando decimos vamos a defender la declaración de los derechos humanos en realidad lo que ellos defienden es su propia constitución en Filadelfia se escribió un documento que mina la democracia pero hay cosas buenas todas estas cosas la defensa de la declaración de los derechos humanos defensa de la carta de los de las Naciones Unidas debe ser defendido y expandido me parece que esta es una de las cosas más importantes en el tiempo presente y desde que el ministro Arriaza de Relaciones Exteriores de Medicina es un arquitecto uno de los arquitectos de este grupo tú podrías contarnos sobre el grupo que se ha creado y discutir entonces la multipolaridad ¿por qué no nos cuentas un poquito de esto? Bueno es un movimiento crítico es un largo camino porque hay varios centros de poder en el mundo uno es totalmente dominante como dije antes hay un país en el mundo que puede emitir sanciones a otros países pero no solamente contra ciertos países sino contra el mundo cada país tiene que obedecer las sanciones de los Estados Unidos esto es lo que sucede en Irán y en Cuba el mundo entero se opone a las sanciones horrorosas de los Estados Unidos contra Cuba esto se discute en la Asamblea General de la ONU todos los años hay 100% de oposición con una excepción Israel que apoya a los Estados Unidos porque es un estado cliente de los Estados Unidos pero cada estado vota en contra de las sanciones de los Estados Unidos pero esto no se reporta nosotros lo decimos pero si nosotros queremos bloquear a Cuba los Estados Unidos lo hacen a pesar de la oposición del mundo vean la militarización un país hay un país que tiene 800 bases militares alrededor del mundo es Estados Unidos pensemos en una de las formas de ir hacia el final eliminando la amenaza de armas nucleares que sería establecer zonas libres de armas nucleares en todo el mundo hay varias de ellas sería un paso importante y nadie podría ir porque hay un país que lo bloquea al principio no se podía implementar porque Francia estaba llevando adelante pruebas nucleares en Islas del Pacífico ahora se detuvieron y no se pueden implementar porque los Estados Unidos insiste en mantener las armas nucleares en sus islas del Pacífico también por ejemplo armas nucleares en zona de África no se pueden interpretar porque los Estados Unidos instruyeron a su socio Inglaterra a que expulse la población de una isla violando las reglas de la ONU y el sistema internacional el Reino Unido siguiendo las reglas de Estados Unidos dijeron no son nuestras así que pueden expulsar a la población y de esa forma establecieron una gran un gran espacio militar que luego fue expandido con Obama así que de nuevo no pueden implementarse aquí estas zonas francas nucleares no todos los países lo aceptan o los países lo aceptan pero no los Estados Unidos y Canadá y qué pasa con el Medio Oriente una zona libre en el Medio Oriente pondría fin al elevado nivel de amenaza en una área muy vulnerable se supone que tenemos que estar muy preocupados por el programa armamenticio de Irán digamos para argumentar que estos casos tienen algo de mérito digamos que lo tienen es una solución fácil establecer una zona libre de armas nucleares en el Medio Oriente los estados árabes están a favor Irán está a favor el G17 algunos países están todos a favor no hay objeciones de Europa la verificación es muy eficiente lo sabemos cuál es el problema entonces el bloqueo estadounidense lo bloquean y recientemente Obama hizo una reunión de no proliferación pero esto significaría que tenemos que abrir el sistema de bombas estómicas de Israel para inspeccionarlo los estados unidos no reconoce su existencia por una una cuestión simple si se reconoce la existencia de las de las instalaciones atómicas de Israel la la propia ley americana impide apoyo a países que desarrollan sus bombas atómicas entonces los estados unidos desconocen la existencia de bombas atómicas en Israel justamente para continuar apoyándolo en contra de su propia ley estamos encarando no solamente sanciones horribles pero también la riesga de una guerra abierta nuclear para defender la hegemonía de los estados unidos ok va volviendo para la multipolaridad no otro país en el mundo puede imponer su voluntad vamos a hablar del del poder económico se habla del declínio de los estados unidos los estados unidos cuando terminó la segunda guerra mundial tenía 50% del PBI mundial esto ha declinado el problema es que la medida cierta que es estudiada por un economista político joven de Hong Kong ha estudiado la medida la cantidad de bienes globales o riquezas globales que son propiedad de corporaciones multinacionales las multinacionales de los estados unidos son dueños de 50% de la riqueza del mundo y si vemos en manufactura y el menudeo las empresas de estados unidos son las primeras del mundo esto es un poder económico extraordinario y si vemos cómo funciona si tomamos a apple que es súper rica de dónde viene su riqueza no de la manufactura las manufacturas son en china que está bajo control de la gerencia de taiwán apple lucra de productos manufacturados en china y tiene sus lucros a través de las patentes los derechos de patentes sin embargo tiene sus oficinas en irlanda para no pagar impuestos en los estados unidos este es la manera en que funcionan las empresas capitalistas y los estados unidos está lejos en la lideranza hay otros que quieren entrar en este juego de dominio e imperialismo pero cuando hablamos de multiacularidad tenemos un largo camino hacia esto pero es crítico tenemos que Defender un internacionalismo genuino. El país más odiado y más atacado en Estados Unidos, su peor enemigo, Cuba. Cuba es el pequeño país que está comprometido con un internacionalismo genuino. Cuando comenzó la pandemia, hubo un brote terrible en Italia. Austria y Alemania son parte de la Unión Europea, vecinos ricos, pero Austria y Alemania tenían la pandemia bajo control. Ellos mandaron alguna ayuda a Italia. Doctores, medios, alguna cosa, activos, nada. Y son parte de la Unión Europea. ¿Quién fue allí a defender y mandó doctores? Fue Cuba. Cruzaron el Atlántico y mandaron médicos a Italia. Entonces, la política exterior de los Estados Unidos está dedicada a impedir la ayuda que Cuba puede brindar a otros países. Lo que tenemos que hacer es imponer más sanciones en Cuba, bloquear al resto del mundo de tener relaciones con Cuba, no hacer ningún comercio con Cuba, no practicar comercio con Cuba, y impedir que los médicos ayuden a la gente en el mundo que precisa, o bloquear en general, o bloquear en general, su desafío de políticas imperialistas. Bien. La Gran Bretaña y la Francia eran tal vez capaces de ejercer su poder. Pero, ahora no, voy a tener que cuidar a mis animalitos aquí, dice. Bueno, entonces, ¿por qué tú no intervienes ahora, el presidente del Instituto Simón Bolívar? Bueno, yo siempre tengo tres libros aquí y coincido con Noam Chomsky, permanentemente. Tengo tres libros como ministro de Relaciones Exteriores. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos son los tres libros que siempre llevo y expongo hasta en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con Elliot Abrams, allí sentado, y Mike Pompeo también, mostramos la validez de estos libros. Y recuerdo que en una de esas sesiones del Consejo de Seguridad, le puede interesar mucho al profesor Noam Chomsky, después de la parte pública que se vio en televisión, la discusión continuó. El presidente Trump había amenazado a Venezuela con una operación militar, aparte del bloqueo, las sanciones, y todas las herramientas de poder que han utilizado contra Venezuela. Y yo le preguntaba al funcionario que estaba allí, en la silla de los Estados Unidos, si ellos respetaban esta carta. Y le leí exactamente el artículo 2.4 que acaba de leer Noam Chomsky. Y yo le preguntaba, señor embajador de los Estados Unidos, solamente contésteme una cosa, ¿ustedes están dispuestos a respetar el artículo 2.4 de esta carta y a respetar la soberanía de Venezuela o no? No. El señor nunca contestó. No podía hacerlo porque efectivamente, quizás sin proponérselo, V.J., quizás sin proponérselo, esta carta termina siendo antiimperialista. El multilateralismo, bien concebido, bien llevado, no es útil para los imperios. Por el contrario, representa para ellos una amenaza y un riesgo. Por eso, desde el año 2019, cuando se trató de imponer un gobierno en Venezuela, cuando el presidente de los Estados Unidos reconoció por vía de Twitter a un presidente que se juramentó en una plaza pública sin que nadie hubiese votado por él en Venezuela, en Nueva York nosotros comenzamos a proponer un grupo en defensa de la Carta de las Naciones Unidas, de sus principios, de sus propósitos. Y ha ido tomando cuerpo. Es un grupo que, a diferencia, por ejemplo, del movimiento de países no alineados, incorpora a muchos de esos países, pero incorpora a China y a Rusia, que no están en el NAM, en el NOAL. Así que le da un carácter distinto. Aquellos Estados-naciones que representan los otros polos de ese multipolarismo necesario están incluidos en este grupo que ya se ha formalizado, que trabaja en el marco de las Naciones Unidas y que pronto va a comenzar a tener sus primeras reuniones formales. Al mismo tiempo, se ha concebido otro grupo, no en el marco de las Naciones Unidas, sino más bien de una manera multilateral entre los Estados, que es un grupo de los países que son sujetos de medidas coercitivas unilaterales o mal llamadas sanciones en los Estados Unidos o en la Unión Europea. Y el espíritu de este grupo es el aprender, el compartir experiencias, el intercambiar y el crear mecanismos para que ese gran poder de los Estados Unidos y del imperio corporativo que Estados Unidos representa no pueda hacerle daño y generar sufrimiento en los pueblos o por lo menos que sea mucho más difícil y que el sufrimiento sea menor. Ese es el espíritu de los dos grupos. Ahora, en el grupo de defensa de la Carta, que hemos hecho gestiones, algunos lo llaman lobby, para que se incorporen otros estados en África y en Asia. Ya van 20 países formalmente, pero van a incorporarse más. Pero hay algunos gobiernos, fíjense la confusión que genera el imperialismo y Washington. Hay algunos gobiernos que nos dicen, no, mejor no, porque hay que ver lo que hace la nueva administración de Estados Unidos, porque Biden no es Trump. Y uno les explica, no, es que esta carta no tiene nada que ver. No es contra los Estados Unidos. Es contra cualquier poder que ignore que no cumpla con esta carta y que la haya firmado. Puede ser Estados Unidos, puede ser cualquier pequeña isla del Pacífico. Y, sin embargo, ellos dicen, vamos a esperar a ver si nos incorporamos luego. Es el chantaje a la extorsión que el imperialismo genera con sus falsas imágenes. Sí quisiera volver un momento a dos cosas. Es el marciano del que hablaba Vijay y el que hablaba Noam. Necesitamos marcianos terrícolas. Necesitamos terrícolas que vean críticamente el sistema que se ha impuesto en la Tierra. Que no veamos con naturalidad que así funcione el mundo. Que veamos con crítica y con acción, con praxis, cómo hacer que el mundo funcione de otra manera. Necesitamos muchos marcianos terrícolas que, digamos, no podemos aceptar que los poderes financieros definan el futuro de los pueblos. No podemos privatizar el agua. No podemos privatizar la educación, la cultura, la salud, la vivienda, la alimentación. Tenemos que garantizar los derechos sociales. Y algunos de esos marcianos se agruparán y dirán que son socialistas. Otros dirán que son comunistas. Otros dirán que son progresistas. Otros dirán que son ecologistas, izquierdistas. Pero en todo caso necesitamos una gran agenda común para esos verdaderos amantes del planeta Tierra, de la madre Tierra, de la humanidad, para que podamos avanzar a pesar y en contra de los imperios, a pesar y en contra del imperialismo. Y este es el momento, querido Noam, porque este planeta Tierra, como bien lo decías, puede conducir a la extinción no solo de las especies que ya hemos extinguido, como si fuésemos una plaga en el planeta, sino a la extinción de la propia especie humana. No tenemos 200 años más. Tenemos que hacerlo en este siglo. Como decía Noam Chomsky, la próxima generación, 30, 40 años, tiene que haber redefinido las reglas de juego de este mundo. Y tiene que haber equilibrado los poderes y haberle entregado el poder a los pueblos. En Venezuela, en Cuba, en Estados Unidos. Nosotros confiamos en el pueblo de los Estados Unidos, en sus organizaciones sociales, en sus grassroots, en sus sindicatos, en las bases de los jóvenes. Confiamos en todos para que se articulen y puedan incluso superar esa institucionalidad que se ha impuesto en los Estados Unidos. Tenemos plena confianza en ello. No tenemos, sino que demostrar que somos hijos de la madre tierra, como decimos en América Latina, de la Pachamama, nuestra madre tierra. No somos una plaga, somos sus hijos, sus hijas. Y tenemos que demostrarlo. Y para ello tenemos que superar el capitalismo y su fase superior, el imperialismo. Y por último, Haití. Para Venezuela, como bien lo leía V.J., Haití es determinante. Simón Bolívar fue y vio, no solo que recibió ayuda del presidente Petión, armas, apresto, buques, para venir y liberar a nuestras tierras. Sino que además él vio en la práctica, en la realidad, que sí se podía independizar una colonia, que sí podía ser libre, que podía superar las leyes coloniales y darle igualdad. Y él lo aprendió allí. Se comprometió con Petión y le dijo, voy a liberar mi tierra. Y Petión le dijo, te ayudo a cambio de algo, que declares la abolición de la esclavitud en Venezuela o en la Nueva Granada o en Quito o a donde te dirijas. Y hemos de decir que el libertador Simón Bolívar lo hizo. Simón Bolívar declaró el final de la esclavitud y de la trata de personas desde África en Venezuela. Lamentablemente, la oligarquía no respetó su decisión y luego fue traicionado a Bolívar y pasaron muchas décadas más. Pero Haití para nosotros duele. El comandante Chávez hizo lo que pudo y más por Haití. En el terremoto del año 2010, quien respondió realmente no fue la fundación Clinton, ni fue el gobierno de Estados Unidos, ni fueron las corporaciones del capitalismo. Fue Petro Caribe. A través del petróleo venezolano, entregándole a Haití la mitad de la factura petrolera para que pudiese financiarse en 25 años y luego condonando incluso esa deuda, Haití comenzó a reconstruirse. Una mañana del año 2014-15, no recuerdo, estaba en el despacho del presidente de Haití de entonces, el presidente Martelí, y él abrió la ventana y me dijo, Jorge, ese puente lo rescatamos gracias a Chávez, a Petro Caribe. Ese edificio público lo rescatamos gracias a Chávez, a Petro Caribe. Ese hospital, esa escuela me nombró, y no miento, no menos de 25 sitios que habían sido rescatados gracias a Petro Caribe. Y yo le pregunté ¿y qué ha hecho la comunidad, eso que llaman la comunidad internacional, qué ha hecho la fundación Clinton? Y el presidente Martelí se echó a reír y nos dijo solo ustedes nos han ayudado. Y si algo nos genera impotencia en este momento al presidente Maduro, al gobierno de Venezuela, es que no podemos ayudar a Haití porque su gobierno, si es que es un gobierno, fue comprado por el presidente Trump. Yo recuerdo a este señor que dice ser aún presidente, Juvenal Moïse, cuando en 2018 Haití dignamente se opuso en la OEA a una declaración contra Venezuela, este señor dijo yo apagué los teléfonos ese día para que no me llamaran de Washington porque yo jamás voy a traicionar los principios de mi pueblo y voy a traicionar a Venezuela. En la próxima oportunidad que hubo una resolución, ya Haití estaba apoyando a los Estados Unidos a través de este gobierno poco afortunado para su futuro. Y por último, Noam, en Venezuela, contra Venezuela, desde el año 2017, sobre todo 2018, 2019, se trató de aplicar la responsabilidad de proteger a través de la Organización de Estados Americanos, impulsado por un agente del gobierno de Estados Unidos que es el señor secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro. Convocó expertos y luego esos expertos hicieron informes y luego los Estados, varios Estados miembros del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un tratado de 1957 que jamás entró en vigencia, que cuando trataron de activarlo en 1982, cuando la guerra del Reino Unido y Argentina, Estados Unidos en vez de, como parte de ese tratado, el Tratado de Río lo llaman, de apoyar a Argentina, apoyó al Reino Unido. y ahí murió el TIAR, pero trataron de resucitarlo contra Venezuela. Hicieron reuniones ministeriales para aplicar el TIAR, que es un tratado militar y estuvieron a punto de lanzar una intervención militar en Venezuela con el apoyo de Estados Unidos, de Canadá y de algunos países de América Central y América del Sur que son súbditos de los Estados Unidos. Estuvieron a días de tomar esa decisión. Afortunadamente, nosotros también en nuestra política exterior logramos neutralizar semejante barbaridad, pero es esa responsabilidad de proteger de la segunda versión a través de un órgano regional que estuvo a punto de invadir un país hace apenas un año, dos años que fue Venezuela. Así que son elementos para la discusión. Creemos que el grupo de defensa de la Carta de las Naciones Unidas va a ser una gran herramienta para los próximos años y ojalá que Noam Chomsky y Vijay Prashad puedan darnos muchos insumos para fortalecer esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Estuve leyendo a Noam Chomsky toda mi vida. Toda mi vida. Entonces vamos a bajar un poco las revoluciones de estas revoluciones. Tengo muchos libros suyos y es siempre cuando yo estoy confuso para entender mejor las cosas siempre leo un libro de Chomsky. Yo sé que usted ha dicho con mucha frecuencia que usted siempre cree que usted que si no creemos en la esperanza no habrá ninguna esperanza en el mundo. Algunos comentarios finales. Noam antes de pasarle la palabra a Carlos. Estamos escuchando la voz de Obama me parece que se ha interpuesto al Carlos Rohn a interferencia. Noam estás mutado. Me parece que hay algo que está siendo transmitido por tu computadora Mr. Chomsky. Estamos siendo bombardeados por Obama. este es un nuevo tipo de guerra híbrida. A pesar de Bolívar Neatricontinental estamos siendo bombardeados por el presidente Barack Obama. russian tibia. En jokes. Ya no. We're going to turn it to Carlos to wrap things up. Noam. One second. Just a second. Vamos a pasarle la palabra a Carlos. go ahead. Carlos. Thank you very much. Gracias a todos amigos y amigas por habernos acompañado el día de hoy. Queremos agradecer a todo el equipo que nos ha ayudado durante esta transmisión, al equipo del Instituto Tricontinental, a Daniel, al equipo de interpretación, Pilar, Enrique, Ana. Agradecemos por su trabajo, igual a Henry y a todo el equipo aquí del Instituto Simón Bolívar que nos han ayudado en la transmisión de hoy. Recordamos que hoy como Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo de Haití tenemos también una transmisión a las cuatro de la tarde, un foro sobre qué es lo que está sucediendo en Haití, las perspectivas populares y bueno, un enorme orgullo desde Venezuela haber estado con el profesor Chomsky, gracias canciller por su participación, gracias BJ y esperamos que nos veamos pronto en otra, otro encuentro como este. Gracias a lot. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!